Es que nos parece. Inicialmente decidimos hacerlo en francés, porque no teníamos, bueno, ahora me vais a permitir que Juan cuente un poco por cómo surgió la historia esta de la revaltada y perdón, de la grasa viriliana, porque tiene mucha amiga, la verdad, el crecimiento del documental. Inicialmente pensábamos hacerlo en francés porque no sabíamos cómo hablaba español ella, entonces fue un poco así como, bueno, vamos a ver qué tal, y ella hacía mucho tiempo que no había venido a por España, le apetecía mucho hacerlo en castellano y de repente a mitad de entrevista cambió. Y bueno, por eso hay una parte muy pequeñita que está en francés y luego paso al castellano. Pero voy a decir casi como Juan, que os voy a contar cómo nace el proyecto que me parece que es gracioso. Bueno, antes de nada, a mí me gusta lo del francés y el español, o sea, porque yo tengo la teoría de que buena parte de la personalidad de la gente se debe al idioma, y que cuando la gente que es más o menos bilingüe o que habla con cierta fluidez dos idiomas cambia de personalidad, cuando habla uno y cuando habla otro idioma. Entonces la Monique que hablaba en castellano era una Monique muy joven, era una Monique que hablaba un idioma que había sido parte de su juventud y que era muy adecuado para que contara toda aquella experiencia que vivió cuando tenía solo 21 años. La Monique en francés era una Monique que a mí me sonaba mucho más adulta, era la Monique profesora, porque esta señora después fue profesora, profesora de universidad, bueno, ha sido hasta hace poco profesora de universidad, ha sido traductora. Y entonces la Monique que analizaba la obra de Buñuel y la Monique que hablaba de lo que le había vuelto a parecer Viridana y hacía un profundísimo e inteligente análisis de Viridana, era una Monique que hablaba en francés porque es un idioma infinitamente más intelectual para ella que lo ha vivido como profesional. Entonces a mí ese cambio me gusta mucho. Y en cuanto a, bueno, a cómo surgió el proyecto, estos dos proyectos han sido dos proyectos que no han tenido un diseño en ningún momento. O sea, han sido dos proyectos casi que han nacido de la casualidad. El de Arrebatados empezó porque le pedimos que conceda entrevistas, entonces le pedimos una entrevista y al cabo de dos días nos dijo Almodóvar, al cabo de dos días exactamente nos dijo Almodóvar, bueno, hago la entrevista y si venís mañana por la tarde, entonces tuvimos que montar el equipo con el que trabajábamos actualmente en TCM de la noche a la mañana para hacer la entrevista con Almodóvar. Entonces como ya teníamos Almodóvar, teníamos que seguir adelante. Entonces esa fue la génesis de la película sobre Zulueta. La otra partió también de una idea, queríamos conmemorar los 50 años de la Palma de Oro de Viridiana, que es la única palma de Oro que hemos conseguido al cine español, y no teníamos mucho presupuesto, como siempre. Entonces, bueno, pues nos encargamos, yo estuve mirando a ver cómo podíamos enfocarlo, y en una tesis doctoral, en un libro de Alicia Salvador, a la que agradecemos buena parte de la película, en un libro de Alicia Salvador vimos una pequeña referencia en la que decían que durante el rodaje de Viridiana había habido una estudiante francesa de tan solo 21 años que entonces, en 1961, había estado presente en el rodaje. Entonces a mí automáticamente me partió una idea fascinante, una chica de 21 años que viene de Francia, una cultura infinitamente más abierta, que de la noche a la mañana se planta en un Madrid muy en blanco y negro, un Madrid muy deprimente y muy deprimido, y de repente tiene la oportunidad de conocer a Buñuel. Entonces yo fui donde Pedro, porque yo tengo las ideas que luego Pedro y todo el equipo, Javi y María Jóbalas tienen que hacer, o sea, tener las ideas es muy fácil, lo difícil es realizarlas. Entonces me acuerdo que fui donde Pedro, fui donde Javier, productor y también un buen director, y les dije, ya sé cómo vamos a hacer esto de Viridiana y tal. Entonces les dije, imagina una chica que viene a Madrid con 21 años y que de repente se encuentra con Buñuel, ¿a qué es maravilloso? Y dicen, sí, sí, es maravilloso, pero ¿dónde está la chica? Y claro, no teníamos idea de dónde estaba esta mujer. Empezamos a buscarla, nos pusimos en contacto con la gente, con la doctora del libro, no tenía contacto con ella, y entonces empezamos a buscar por internet durante varios días, fuimos encontrando pequeñas referencias, alguna foto etiquetada en Facebook, y al cabo de varios días encontramos un correo que podría ser el suyo o podría no ser el suyo. Entonces le mandamos un correo, pero como quien lanza una botella, como un náufrago que lanza una botella al mar, ¿no? Explicándole que íbamos de TCN, gente muy seria, que estábamos interesados en hacer algo sobre Viridiana, que sabíamos que ella había participado en la película, tanta, más lo redactamos en español porque decíamos, bueno, pues si tú lo quisieras saber español, ¿no? Entonces mandamos ese mensaje un poco a la nada, y una compañera mía, María G., me dijo, no tengas mucha prisa porque como es mayor, la gente mayor, no contesta muy rápido a los e-mails, no es como nosotros que lo contestamos enseguida. Tal que pasaron, en efecto, valió como cuatro o cinco días, y un domingo por la tarde, yo recibí en la BlackBerry que tenía entonces, recibí un mensaje de respuesta de ella que me fascinó. El mensaje era algo así como, estaría encantado de trabajar con ustedes. Ah, no, ustedes vienen de un pasado muy lejano, decía. Estaría encantado de trabajar con ustedes, de colaborar con ustedes en lo que quieran, porque fueron unos años fascinantes y muy apasionantes, tanto para Francia, por la carga de Argelia, como para España, por la lucha contra la dictadura. Así que aquí estoy, para colaborar con ustedes en lo que quieran. Y a partir de ahí, pues ya dijimos que hacemos. Entonces, claro, había que ir a conocerla. Entonces, yo me inventé que tenía una reunión en Darís. Gracias.